bienvenidos a este tutorial el cual vamos a hablar un poco acerca de cómo poder crear o hacer un comedor para nuestra mascota en este momento estamos viendo el comedor de Monty así le hemos llamado en este comedor de Monty tenemos su recipiente el cual expide agua o expide también sus croquetas si ustedes se fijan los dos son son se ven muy muy este limpios eso sí hay que lavarlos constantemente una vez por semana o menos dependiendo cómo sea su tiempo él se puede regular para nosotros dependiendo la edad o el tamaño de nuestra mascota vaya soltando el alimento poco a poco nosotros lo que hacemos es el agua no llenarle el contenedor completo sino ponerle la mitad porque porque el agua almacenada ya saben que muchas de las veces genera impurezas o este algunos otros bichos o anomalías que le puedan pegar algún contagio a nuestra mascota el alimento de igual manera también no llenarlo completamente sino dependiendo nosotros cada uno ya sabemos cómo come nuestra mascota y es como nosotros podemos ir poniendo nuestro contenedor lo que nosotros hacemos es en la mañana ponerse lo dejamos a Monty en su lugar en su comedor pero en la tarde noche ya lo quitamos de ese lugar por aquí para que no esté comiendo a cada momento el agua si el agua si es muy importante que siempre tenga agua en su vasija en su contenedor porque es muy importante para el desarrollo de nuestras mascotas ellos siempre están buscando este agua y más si son juguetones y ladran en el transcurso del día siempre van a buscar hidratarse su contenedor pero hay que tener cuidado porque si toman mucha agua donde es donde la van a depositar la mayoría de las veces cuando tenemos perro dentro de nuestro hogar es el pan de cada día estar peleando en donde hacen sus necesidades en donde se orinan este de repente en la cama en el sillón en la cocina en la sala es un cuento de nunca acabar sale si ustedes se fijan le monte y viene y consume su alimento este alimento que nosotros de ustedes visualizan ahí es ya tiene dos días que se lo pusimos pero como les comentaba en las tardes noche lo retiramos de ese lugar para que no esté comiendo a cada instante no y también les comento que tenemos vídeos los cuales hay que podemos dar alguna otra fruta que es benéfica para ellos entonces esos vídeos ya lo pueden ver ustedes posteriormente así es como nosotros acomodamos el comedor de monte se ve bonito se ve elegante toda la gente que llega y lo ve como les comentaba cuando un perrito toma mucha aguas siempre hace sus necesidades en total aquí les mostramos el wc de monte aquí es donde él viene siempre a hacer sus necesidades aquí es donde hace su excremento y aquí es donde viene a depositar su orina si este si ustedes se fijan tiene un pañalito y tiene una caja este nosotros le llamamos caja de reja para que tenga un poquito de privacidad en el pañal nosotros lo compramos en una tienda de conveniencia no es no es caro es económico y esto nos va a ayudar bastante para que nuestra mascota venga y deposite su orina y su excremento si ustedes se fijan ahí en la orillita monte este ya lo utilizó ya vino y hizo su orina ahí se alcanza a percibir en la en orilla de del pañal casi pegado a la pared y entonces yo los invito a que ustedes le hagan también su su doble bucea su mascota y nos compartan su comentario en el vídeo si lograron tener éxito muchas de las veces este la mascota no respeta o no sabemos cómo guiarlo para que haga en ese lugar posteriormente voy a subir un vídeo en el cual les voy a mostrar unos sprites que es donde usarlo cómo usarlo y cuándo usarlo sale entonces espero y haya sido de ayuda a este vídeo si fue así regálanos tu like suscríbete y comparte nuestros nuestros vídeos que son muy importantes y benéficos para el cuidado de nuestras mascotas muchas gracias por tu apoyo nos vemos pronto